¿Y qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos en el Season Fidget, evento de experiencia, chicos, este fin de semana Y nada, aquí tenemos el vídeo para hablar sobre este evento Antes de nada, quería daros las gracias por el apoyo recibido en este nuevo juego, en este Darksiders Genesis Yo creo que os va a gustar, ¿vale? Ya habéis visto dos partes y se está animando bastante Yo creo que a la quinta parte o a la sexta va a ser una pasada de videojuego Ya sabéis, mi idea, ¿vale? Sería pasarme este juego y luego seguir con otro juego y así todos los días ¿Vale? Intentaré subir vídeo todos los días y espero que os guste, tío La verdad es que estoy viendo mucho apoyo, que nada, que os quiero un montón, tío, que sois unos cracks Que ya os digo, que yo realmente esto lo hago para aumentar mi diversión, ¿sabes? No es lo mismo, a ver, si estoy en casa, estoy jugando al videojuego, veo un monstruo, me pasa algo épico Como que te alegras, ¿no? Como que te mola Pero, ¿y a quién se lo cuentas? ¿Y a quién? ¿Con quién lo hablas? ¿Con quién, sabes? Y yo qué sé, yo veo que grabándolo como que me divierto más, tío Como noto esa, no sé cómo explicaros, tío, es algo que mola A ver, está claro que estás hablando solo, que no tienes una respuesta Pero como que lo disfruto más, tío, y me encanta Y ya os digo, yo sé que no voy a llegar a ser nada en YouTube, va a ser muy difícil Para coger muchos suscriptores tienes que tener mucha suerte Tienes que pillar el típico videojuego que tenga mucha pegada Que en este momento no hay ninguno, ya el Fortnite, el Black Stars, se están pegando bajón Supongo que pronto se ganarán uno Cuando saquen uno nos iremos de cabeza a él ¿Vale? A ver si nos sale como el Rusos Wars, que nos salió horrible Porque pensábamos que iba a ser un juego bastante bueno y lo iniciamos Y fue horrible, la verdad es que muy repetitivo el videojuego Estaba chulo, pero muy repetitivo Y tenías que jugar muchísimas horas Y nada, pues mientras, esperamos a ese videojuego Disfrutamos de lo que nos queda del Season Fidget Vamos a dar mucha guerra Pero ¿qué pasa? Ya sabéis, nivel casi 350, ya no tenemos casi más morras Falta mucho contenido Ya tenemos que estar levantando piedras, tío, para encontrar contenido La verdad Y yo qué sé Os lo merecéis chicos, veo que os gusta Y vamos a seguir Todos los bombazos los vamos a jugar Aquí pues esperando al Resident Evil 3, ¿vale? Y mientras esté Resident Evil 3 iremos jugando a otros videojuegos Y nada chicos, vamos a ello Vamos a hablar sobre este evento de experiencia A ver, vamos a aclarar la típica pregunta que me hacen muchísimos ¿Vale? Que yo también pensé en su día Que sería Anzoniaco Si yo me guardo las mazmorras para el evento de experiencia ¿Me van a dar más experiencia? No La pregunta es clara No ¿Vale? El evento de experiencia Lo único que hace es que en las misiones de Taberna ¿Vale? Te dan el doble de experiencia En las mazmorras Si una mazmorra te da 20 millones de experiencia Te va a dar esos 20 millones de experiencia Aunque te la pases con nivel 50, con nivel 60 o con nivel 40 Siempre va a ser la misma experiencia ¿Vale? Las mazmorras están ya con una experiencia fija Y el máximo serían 300 millones ¿Vale? Y eso Que no, aunque sea evento de experiencia, nada Solo son en las misiones Bastante importante, ¿vale? El tema de las misiones de experiencia Ahora os comentaré más Vamos a pegar un vistazo porque hay cosas graciosas que tengo que enseñaros Hemos vuelto a entrar en el ranking ¿Vale? Estamos top 1 Ya nos mantenemos aquí La verdad es que le está costando muchísimo Y fijaros, chavales ¿Os acordáis? Los que me seguís que nos pegamos contra Contra Kiet Un mago Que nos sacaba 16 o 17 niveles o algo así Pues fijaros, chavales En esto Vamos, Anzoniaco El primer crítico nos ha dejado locos, ¿eh? Como veis Fijaros, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, chavales Sí Lo hemos ganado, tío 16 niveles más Ese tío O tía No sé si será una mujer Por el avatar Es... A ver, espera Perdonad Que le he pegado a Dita sin querer Me he puesto los nervios Vamos al ranking Vale ¿Veis? Es del V36 Es un servidor internacional Antes que nosotros El problema en este ranking Internacional Es que tú te pegas contra El mejor jugador de cada servidor ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que esos jugadores Juegan muchísimo Han jugado mucho más tiempo Que tú En este juego Por ejemplo El Kiet este ¿Vale? El V36 Lleva 8 semanas Jugando más que yo Cada 8 semanas O 7 semanas 8, 9 Pero suele ser cada 8 El Praia Games Para ganar dinerito Pues abre un nuevo servidor ¿Vale? En el cual toda la gente dice Va, en este voy a ser el mejor Aquí ya sé jugar Voy a comprar setas Voy a ser... Y nada Siempre hay uno que te vacila antes Y acabas perdiendo más dinero Y ya está Pero bueno Y nada Pues fijaros Hay muchos servidores Sí que... A ver Los que son nacionales Son Cada 4 ¿Sabes? Pero también siguen ahí Un margen en verdad Que nada Que es muy difícil Estos servidores son muy difíciles Este ranking es muy difícil subir Porque están jugando Mucho más tiempo que tú O sea Vamos a ir adelantando A la gente que está inactiva realmente O Si tenemos un buen personaje Vamos a ir alcanzando ahí Si os fijáis Estamos 324 Y estamos rodeados De tochos, tío De aquí la pelea Ahora la tenemos contra este Matejón Que a este nos lo comemos, tío Este Este no nos hace ni cosquillas Ni un cuarto de vida, eh Qué pasada de guerrero La verdad es que estoy muy contento Con el personaje, tío Es un personaje Que Cuando tú atacas en la arena Si tiene menos niveles que tú O tiene menos stage que tú Es un 90% de posibilidades De que ganes Es que no pierdo nunca, tío No se pierde El Berserker Aunque seas mucho más fuerte que él De stage y de nivel Pierdes Si no te mete furias Y al otro le mete furias Estás al aire, tío Y te pone muy nervioso Este personaje es muy estable Me está encantando, tío El guerrero Me está encantando Y vamos a hacer un guerrero Impresionante ¿Qué quería mostraros más? A ver Este mensaje me ha hecho mucho Ganas esta mañana, tío Qué cabrón Aquí nos suelta Low IQ Bajo coeficiente intelectual El hijo puto Qué cabrón El tiparraco se nos ha tirado, tío Es el típico mensaje Que suelen recibir Los que están en el top 1 ¿Sabes? Siempre recibes mucho cariño Y nada, chicos Aquí Tengo algunas misiones Marcadas Para que veáis ¿Vale? El tema de la experiencia Ya sabéis Que en las misiones Siempre os digo Que tenemos que coger La misión Tiempo EXP ¿Qué significa esto? De las tres misiones que hay Tenemos que coger La que menos tiempo Y más experiencia nos dé ¿Vale? Esto se coge con una media Ahora ha llegado un momento Que es muy fácil Nuestra media Nuestra media sería En dos minutos y medio La misión de dos minutos y medio Nos daría un millón de experiencia El de cinco minutos nos daría Dos millones de experiencia El de siete minutos y medio Nos daría tres millones de experiencia Y el de diez minutos Nos daría cuatro millones de experiencia ¿Vale? Si nosotros tenemos menos nivel Esa experiencia que nos dan Por misión Bajaría ¿Vale? Por ejemplo Si somos nivel trescientos Sería setecientos mil En vez de De un millón Entonces lo que haríamos Es multiplicar Para saber cuál misión De siete minutos y medio Es buena Tienes que multiplicar Siete por tres Que sería veintiuno Una misión de siete minutos y medio De dos millones cien mil De experiencia Es buena ¿Vale? ¿Qué pasa en el evento de experiencia? Que esta misión Esta experiencia Se multiplica por dos Entonces nos tiene que dar Dos, cuatro, seis, ocho ¿Vale? Muy importante Si vemos que alguna de las tres No nos gusta Cogemos la de menos nivel La de menos minutos Joder La de menos minutos ¿Vale? Vamos a ver alguna Para que veáis También tener en cuenta Que me pongo la equipación El conjunto de 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 set ¿Vale? Y aumentaríamos esa experiencia Es muy importante Saberéis Que Que te dan como un millón más Un millón y medio Está muy bien Vamos a ver esta Vale Esta es una misión roja Es una misión roja De dos minutos y medio Que debería de ser De dos millones Pero al ser el roja Nos da tres millones cuatrocientos mil Y encima tenemos el equipo ¿Vale? De set Que también aumenta ¿Qué pasa con estas misiones rojas? ¿Qué significa? Vale Estas misiones rojas A partir del nivel cincuenta Esto que os pone lucha en el barro Os sale de color rojo ¿Vale? Aleatoriamente Os puede salir Una misión De dificultad Son misiones de dificultad Realmente No son difíciles Solo que es difícil Para el Berserker Sí Aunque no lo creáis El Berserker Pierde hasta batallas En la taberna Yo en el S12 Llega a perder Como unas seis o siete Y encima da mucha rabia Porque son misiones difíciles Que te dan mucha experiencia O mucho oro Y las pierdes Con el guerrero Yo no he perdido ninguna Ya os digo Hay personajes que no pierdes nunca Creo que lo único Con el único que pierdes Es con el Berserker Vale El tema de las rojas En un evento de experiencia Yo tendría en cuenta Que a lo mejor Coger una roja Que te dé oro No es buena idea ¿Vale? Si te da una roja Que es de experiencia Es una exageración Porque te da muchísima experiencia Pero yo creo que a lo mejor No sería plan de coger Una de oro Porque pierdes experiencia Ahí ¿Vale? O al revés Si es un evento de oro Tampoco No sé si sería bueno Coger una misión De experiencia De Una misión de experiencia ¿Vale? Si es un evento de oro No sé si sería buena idea Coger una misión de experiencia Aunque yo realmente Por ahora Sigo cogiendo Las misiones de experiencia Menos en el evento de setas Que voy a las misiones más cortas Yo cojo todo experiencia Así que es verdad Que luego A partir del nivel 350 400 A lo mejor Ya voy a Hacer más Misiones de oro ¿Vale? ¿Por qué? Porque subir de nivel Es una locura Perfectamente Puedes estar una semana Para subir de nivel Y necesitas mucho más El oro Para subir stats Que es lo importante ¿Vale? Vamos a ver otra Otra misión por aquí A ver A ver esta Vale Esta Sería de 10 minutos ¿Vale? Como veis Es también de dificultad Yo es que reconozco A los enemigos ¿Vale? Esta misión Es de las difíciles Y fijaros 2, 4, 6, 8 En vez de darme 8 millones de experiencia Me ha dado 14 millones Y es una locura Mora mucho ¿Qué pasa? Este evento de experiencia Es mucho mejor Cuando eres nivel flojo ¿Vale? Cuando eres un nivel 30, 40 Es una pasada Porque subes En un fin de semana Puedes subir perfectamente 5 niveles ¿Qué pasa ahora? Cuando tenemos tanto nivel No subes apenas Pero bueno Se agradece Es un evento Flojito A estos niveles Vamos a ver esta Vale, chavales Esta nos dio un épico Tío Un épico en misión Que la verdad Es que esto es suerte Pues buscando Tuvimos suerte Y parecía Como si hubiera sido Un evento de épicos En el evento de épicos No te los dan Ya me los dan aquí Pues sí, chavales Nos acaba de dar un Un épico Nos dio Tú, qué pasada Vale Y aquí En esta misión Cogemos la mascota Uy, ¿dónde está? Ah, pues no es esta Hostia Qué fallo, tío No la grabamos Vale, pues yo A ver No la hemos grabado, tío Si yo creo que la grabé Bueno Vale Eh Qué quería mostraros Vale, la mascota Tenemos una mascota especial Vale, si tú has pasado La has matado En el hábitat Vale, y te aparece así Con color grisáceo Sin color Eh, puedes conseguirla Entonces Tener en cuenta Que en las tierras yermas Vale, que esto Te lo pone aquí En la misión Aquí En donde pone Ciénaga, más cosa Aquí te va a salir La ciudad O el pueblo Como queráis llamarle De esta mascota De esta mascota Y la cogeríais Vale, tener en cuenta Que tenéis que cogerla Porque si no tenéis que esperar Un mes Es bastante importante Vale Y ya nos vamos a Al último Truquete que hay Que es muy importante Sobre todo Para niveles bajos Que sería este Vale Vamos a ver Eh, el tío este Nos vende cervezas Vale Nos vende 10 cervezas Al día Si tú compras setas Y haces las 10 Las 10 cervezas Vale O ahorras setas Y haces las 10 cervezas En un Evento El fin de semana Tenemos que tener en cuenta Que hay que gastar Estas 10 setas Pero En los últimos 20 minutos 15 minutos Tenemos que intentar Que la barra No se termine Llegar A 2 minutos y medio O a 5 Me explico Si por ejemplo Te quedan 10 minutos Se salen Misiones de 10 minutos Tú no la cojas ¿Vale? ¿Por qué? Porque si coges una de 7 minutos y medio La de 2 minutos y medio Te va a salir Con muchísima más experiencia ¿Qué pasa? Ahora Como tenemos el hechizo A ver ¿Dónde está el hechizo? ¿Qué es este? ¿No? ¿Cómo es? Este Como tenemos el hechizo De la cerveza extra ¿Vale? Que esta cerveza Te la regalan ¿Vale? Si tú pagas el oro Que es hechizando tu objeto ¿Vale? Te dan una cerveza extra Cuando tú un objeto Te lo quitas No hace efecto el hechizo Pero el hechizo nunca se pierde Siempre está ahí O sea que si tú cambias de objeto Te tienes que acordar De volver a hechizarlo ¿Vale? El hechizo siempre va a estar ahí Y Lo que pasa es esto ¿Vale? Vamos a ver Lo he dejado aquí Porque quería que lo vierais Esta sería buena misión Como os he dicho Son 2, 4, 6, 8 ¿Vale? Serían 2 Esta no sería buena Porque tendría que ser 4 Encima eliminamos toda la barra Pero fijaros en esta ¿Vale? Aquí tendrían que ser 4 millones Y al ser ese truquito Nos está dando Casi Bueno, 7 7 Casi 7 y medio Podríamos arriesgarnos Y coger esta misión ¿Vale? Y que en esa Nos diera algo A lo mejor en esta pequeñita Nos daría más experiencia Que la que nos da Esta Pero no nos vamos a arriesgar ¿Vale? Vamos a coger esta Y realmente Esto es un truco bastante bueno Ya os digo A estos niveles Casi que no lo notas Porque necesitas muchísima experiencia ¿Vale? Para subir de nivel Fijaros La animalada Que necesitamos 561 millones Tío Es una locura Pero esto Este truquito Para el principio del servidor Para niveles bajos Es una pasada Y ahora Lo que haremos Ah Y he hecho La misión sin equipo de sed Tío Esto de grabar Y no estar atento Vamos a ponernos Equipo de sed Me he dado cuenta Porque no tenía el objeto hechizado Vamos a ver Ahora es el momento En que me acribillan Y me quitan el top 1 Vale Vamos a coger Esa cerveza extra Vamos a hacer eso 2, 4, 6, 8 Esta Le falta un millón Pero bueno Le falta un millón Y como queremos hacerla rapidita Vamos a cogerla Da igual Vamos a ver 2, 4 Nada ¿Veis? Esta misión yo no la cogería Porque ya pierdes toda la barra A lo mejor no sale No sale siempre Eso sí que es verdad A ver Vamos a coger Esta Ahora a ver si tenemos suerte En que nos salga una misión De 2 minutos y medio ¿Vale? Si sale Siempre cogeríamos Esa misión de 2 minutos Porque luego la otra Puede ser buena Vamos a ver Aquí no Aquí no Pues no ha salido No ha salido Pero bueno Esta ya Si te fijas Nos da más experiencia De 4 millones ¿Vale? O sea que es mejor Si os fijáis La última misión Siempre suele Tener más experiencia Vale Vamos a Vamos a cogerla Y vamos a equiparnos Corriendo Que no nos quiten Este top 1 Vamos Antonia Coge que aguantar La semana que viene Evento de épicos Y posiblemente Vale Para no tener tantos problemas En Para que me quiten El ranking Y tal Le compraremos A este personaje Eventos De El conjunto De set ¿Vale? Y lo intercambiaríamos Con él Para hacer la set Y así también Ganaríamos Puesto en el zurrón ¿Vale? Nos quitaríamos Aquí estos 8 huecos Y Nada chicos Hasta aquí Este Evento De experiencia Espero que tengáis Suerte Nosotros pondremos Aquí para las 12 Espero que tengáis Suerte En este evento Muchas gracias Ya os digo La verdad es que Estoy teniendo Mucho apoyo Y me animáis mucho A seguir jugando Y para mí Ya os digo Es que es eso Es que Es solo diversión Aumentar la diversión Me da igual que seamos 1000 5000 10.000 Mientras tengamos A buena gente Buen rollo Nos conozcamos Nos hagamos amigos ¿Sabes? Cualquier duda Nos aclaramos Nos ayudamos Entre todos No sé tío Que estoy muy Muy contento La verdad Si os queréis Chicos Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!